¿Cuándo nace el divorcio? ¿Cuándo siente usted que los regidores pasan a parte de la oposición? Porque en campaña política usted lideró, usted es un líder, usted lideró una campaña, por eso ganaron, y ganaron con mayoría. Y hoy al parecer usted lo refiere de que han pasado a lo que es la oposición. ¿Cuándo siente usted este quiebre? Verdaderamente es lastimosamente decirlo así, que muchas veces las apariencias engañan. Hay personas que aparentemente daban el deber ser todo un caballero y sin embargo eran unas personas que tenían una hipocresía tan grande. Porque desde el primer momento yo voy a ser una piedra en el zapato de Manuel García. Decir eso, indudablemente, da el deber de que nos atrasan con el tema administrativo y de desarrollo que quiere la comunidad. Nosotros lo que necesitamos es trabajar, trabajar y verdaderamente sumarnos al tema del trabajo. Y yo no tengo reparo. En cualquier momento que me lo encare, ¿cuántas denuncias he tenido acá firmadas hasta para... A Controlaría, firmada por el regidor Roger Barrera, firmado por el regidor Juan Reyes, firmado por el regidor Feliciano Huaita, hasta Controlaría? ¿Por qué se le denuncia? Un tema en el cual ellos dicen que en el tema de la contratación del CAS, donde pedían la anulación, cuando eso es un tema administrativo. O sea, hasta en estas cosas tan mal asesorado, pero se valen sí para denunciar, denunciarme, que penalmente todo denunciar a Controlaría. Ahí tengo una serie de documentos que indudablemente que para ellos es fácil, es fácil decir, cuando decimos, ¿cuántos de ellos hay ahí? Tres, cuatro, cinco, seis, que son las personas conocidas. Hay un señor de la calle de Equipa, hay un señor de la calle de Jorge Chávez, que son personas que toda la vida lo único que han buscado siempre era justamente estar viviendo parásitamente a expensas de una autoridad. Hoy día no lo ven y inmediatamente salen, se toman su tiempo, como si fueran personas asalariadas, cuando deberían buscar en lo posible de agarrar y decir, me pongo yo al lado derecho de quién, no de la autoridad, sino del pueblo. Quiero apoyar, quiero contribuir, contribuyo de una manera constructiva, no de una manera destructiva. Y eso verdaderamente la población lo sabe, la población lo ve. Es fácil acercarse cuando escuchas de un vecino decir que en un negocio, que le pregunten, ¿qué es lo que hablan estos regidores de la gente? Que son personas verdaderamente desleales, son personas que buscan, no sé, que entre comillas, que quedan, que no son personas sinceras, son personas verdaderamente que no son sinceros consigo mismos. Quién sabe, pues, muchas veces, lamentablemente, sea la falta de roces social que muchas veces conllevan a estas actitudes. Entonces, discúlpame que tengo que decirlo así fuertemente, pero es la forma clara en la cual siempre, siempre me ha gustado decir así directamente. Alcalde, vamos al caso de los damnificados. En la última sesión de consejo se aprobó aprobar un monto de 25 mil soles, si no me equivoco, para poder realizar las compras, apoyo a los damnificados de Ana Jara, como también de Santa Mónica Villacurí. ¿Estos refieren de que el alcalde estaría, en este caso, manejando solo, solamente comprando menú y otros, y no estaría apoyando concretamente para que la población tenga conocimiento cuál es, entonces, en todo caso, la transparencia, cuál es lo que está realizando, qué apoyo se le ha dado a los damnificados? Cuando ellos afirman que el alcalde solamente es el que se quiere manejar, en ningún momento, salvo la señora Rosa Hernández y la señora Ginny, que apoyó en un momento en el local comunal en Villarrotari, la señora Rosa sí siempre viene con ellos incluso, con los mismos damnificados. Ninguno de los otros tres regidores que son los que salen a decir esto, se han apersonado y decían, ¿sabe qué? Señora alcalde, quiero ver, o señor gerente, ya, si no quieren conversar con el alcalde. Señor gerente, ¿sabe qué? Acá necesitamos, hemos presupuestado esto, queremos para ver, queremos la lista de los muchachos para comprar el tema de los útiles, queremos justamente ir a ver para comprar las ollas. Nada, solamente lo único que saben es agarrar y decirle, ¿sabe qué? Te doy un menú, te doy algo, pero habla mal del alcalde. Acá lo que se quiere es lo siguiente, es trabajo. Ya se tiene a los señores, si las personas en su momento no se les han podido hacer entrega, tanto de las ollas, tanto de los bienes que se han comprado para ellos, los útiles, todo, es porque todavía no se había fijado exactamente el área donde ellos, porque ellos estaban cubriendo anteriormente, donde suscitó los hechos, estaban cubriendo... ¿Estamos hablando de dónde? De Anahara, específicamente. Ellos estaban cubriendo un área que es de aporte. ¿Qué es aporte? ¿La población para qué entienda? Aporte es lo que viene a ser, sino que cuando hay un tema de una asociación para un futuro urbanización, es decir, tiene que dejar para lo que sean parques, educación, para las construcciones de locales comunales. ¿En ese local ellos estaban ubicados? En ese local hay una área que estaba justamente designada como aporte dentro del plano, y entonces se ha buscado conveniente ya una vez aprovechar y reubicarlos. Entonces, cuando ya se les había buscado, siempre aparecen de la noche a la mañana personas que no viven ahí, por eso que justamente se estaban ubicando, aduciendo pues que eran dueños de lotes. ¿Aceptaron ellos? Todos esos problemas, claro, ellos han aceptado. Todos esos problemas justamente conllevó a qué? A conllevó a que no se tenga que todavía entregar los bienes. ¿A dónde le vamos a entregar los bienes? ¿Para dónde le vamos a dar que lleven ellos y coloquen lo que son las camas, coloquen lo que son las cocinas, todas esas cosas? Primero tenía que ubicarse. Pero ya se compró. Ya se ha construido, ya todo está comprado. ¿Se les ha entregado también? Claro, así es. Sino que, como vuelvo a repetir, primero hay que conocer los hechos. Entonces, no es cierto que el alcalde está comprándose el menú, etcétera, para ellos. Eso no es cierto. Por el momento se ha estado atendiendo, como vuelvo a repetir, hasta que se tenga sinceramiento. Por eso yo les vuelvo. Los invito a los regidores que primero se informen, porque al final patinan. Que obviamente patinan y quedan mal, porque quedan como dando a entender que no son personas que primero se informan antes de hablar. Y eso yo creo más aún cuando uno, como el caso de, profesionalmente como el caso del mismo regidor Feliciano Huayta, es un técnico en contabilidad, el otro regidor es un profesional también en el tema del licenciado en odontología. Como profesionales deben saber, pues, cuál verdaderamente corresponde. Antes de ir y después venir y eso. O sea que son profesionales de primera línea, podemos decir, pero hay aportes, hay apoyo de parte de ellos. Uno antes de eso, igualmente se puede esperar de alguien que puede decir, pues, que no ha tenido los estudios y que muchas veces se puede rápidamente aducir hechos. Pero cuando de por medio hay un tema, pues, de preparación profesional y personal, el que menos dice, pues, ah, no, ¿qué está pasando acá? Ah, señor gerente, yo he estado allá y allá no hay esto, yo he estado con los edificados. ¿Qué pasa? Quiero ver una vez. Eso no le cuesta ni una hora. Una vez que vean que si verdaderamente el tema de que no, que no se ha comprado todo, entonces propongo. Pero si no quiero proponer, agarro y qué hago yo. Inmediatamente puedo decir, pues, señores, es por esta situación. Uno, consultale al dirigente del sector, consultale a las personas y verdaderamente vas a darte cuenta cuáles son las razones de la causa. Al final, lo único que buscan estos señores es solamente sustentar sus gastos, es en sentarse los días de sesión de consejo, en algunos casos, aprobar o desaprobar, que en su mayoría es desaprobar, y lo otro, segundo, es solamente para llamadas telefónicas, para solamente agarrar, distraer o distorsionar lo que verdaderamente se hace aquí en la comunidad pública. Muchas gracias, alcalde. Ya, ok.